En 41 minutos seguimos en Desayunos Informales para dar paso a la última entrevista de la mañana. Sí, se lo comentábamos al arranque del programa que íbamos a conocer una iniciativa muy conmovedora que está ligada a una historia de vida. Una historia de vida que está marcada por un mojón que vivió Gabriel Camilo, estando privado de libertad y recluido en el año 2013, cuando atraviesa un infarto y a partir de ahí, digamos, queda un giro su vida y decide escribir un libro, un libro para sus hijas, que se llamaba La Ballena Griselda. Y a partir de ahí se plantó una semilla que se convirtió en la ONG, Nuestros Hijos Nos Esperan. Esta asociación que utiliza la literatura infantil para generar oportunidades de empleo dentro de las cárceles y también para consolidar el vínculo entre padres e hijos, también dona estos libros, estas producciones que publica a las escuelas. Comenzó con ediciones producidas artesanalmente en madera, luego en papel, que están traducidas además también al inglés. Así que para conocer más sobre esta historia vamos a recibir ya mismo a Gabriel Camilo. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se da principalmente? Tú estuviste en la cárcel por 12 años. Este infarto comentábamos que fue el punto de inflexión que te hizo cambiar la perspectiva, el rumbo. ¿Cómo lo viviste y cómo ideás toda esta iniciativa? En sí, esto fue una sorpresa para mi vida, porque no me imaginaba nunca poder salir de la cárcel con una perspectiva nueva. O sea, yo cuando entré a la prisión... ¿Por qué habías entrado? Y entré por robar, entré por cometer un delito contra la propiedad. En sí, uno no tenía ni idea de dónde iba a terminar nuestra vida. O sea, yo vivía el día a día regalado, entregado al... ¿Esto adentro decías antes de cometer el... Cuando empecé esa sentencia, cuando empecé esa condena. ¿Entregado al, perdón? Al delito, a la mente esa de uno hacer las cosas sin medir las consecuencias. O sea, yo en ese momento, hoy me considero un imprudente, en ese momento creía que era prudente, creía que era normal, pero en aquel momento yo me sentía una persona que tenía esperanzas de vivir de esa forma, ¿no? Porque lamentablemente las personas que están privadas de libertad, en esa soledad que se sumergen, cuando toman decisiones al margen de la ley, al margen de la voluntad de la familia, terminan en una soledad. Que los compatibles son los que son parecidos a él, pero cuando estás en prisión, esos compatibles ya no están más contigo. Entonces quedás en una soledad incierta. Siempre querés destacarte, querés hacer cosas para marcar la diferencia. El dinero, qué sé yo, el ego. Tener esa presencia hace que uno se sienta importante. Pero en sí, uno ve el efecto de su conducta y termina sintiéndose solo. Termina viviendo una burbuja de sueño, de mentira, de engaño, que en sí no tiene futuro. No tiene futuro para uno, pero más que nada, y lo más triste de esto, son los niños que quedan a la deriva. ¿Y tú tenías hijos? Yo tenía, tengo hijos. Por eso sí, pero ya tenías en aquel momento. Sí, sí, tenía hijos. Tengo seis nenas y un varón. Y bueno, siempre las consecuencias de las malas decisiones que tomé, las sufrieron ellos. Entonces, en ese momento que yo sufro el infarto, fue un momento de reflexión, de ver el efecto que había causado mis malas decisiones. Ahí fue como que explotó una bomba de desesperación dentro de mí. Hice una huelga de hambre porque no tenía cómo en un penal de libertad que en ese momento la zona de la piedra todavía salían los presos con escopeta en la cabeza, manos para atrás. No había forma de tener comunicación con las autoridades. Entonces, ahí tomé la decisión de hacer una huelga para llamar la atención. Me bajó la glicemia a 28 porque estaba preocupado por mis hijas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2013. Culpa mía, responsabilidad de quien te habla. Y el sueño que tenía en mi mente era cambiar esa historia, poder volver para atrás. Yo decía para mí, si el juez me escuchara, me pudiera leer el corazón en este momento y mi mente, el arrepentimiento que siento por haber hecho cosas que no sé por qué las hice porque, la verdad, no tenían futuro lo que yo hacía. Eran locuras. Y la consecuencia, si lo hubiese podido me ir antes, si el juez lo pudiera evaluar y darme una oportunidad. ¿De qué se trata la oportunidad? Te perdono, andate para tu casa, no. La oportunidad se trata de poder demostrar que quiero reparar el daño que le causé. Principalmente a mis hijas y después a la sociedad. Porque creo que cuando uno repara algo que se rompe, creo que uno queda como que motivado y uno puede solucionar cosas que a veces nadie las puede solucionar sino vos mismo. ¿La huelga de hambre la hiciste luego del infarto? ¿Qué pasó? No, no, no. La huelga de antes, a consecuencia de esa huelga... ¿Es que tenés el infarto? Bajó la glicemia 28, se ve que ya tenía algún problemita cardíaco y se me taparon todas las arterias. Entonces estuve 12 días, prácticamente una huelga, casi a secas. Y ahí, bueno, me llevaron al hospital de clínicas y el doctor Gerardo Soca, del IMAI del hospital de clínicas, me operó a pecho abierto. En el momento que me están poniendo la anestesia para dormirme, para hacerme la intervención, hago un paro cardíaco respiratorio. Y ahí, bueno, no me entero de nada. Pasé un minuto fuera de la vida. A los tres días, el doctor Soca me despierta con su equipo. O sea, yo ya estaba despierto, estaba en intermedio, pero nunca había tenido la información de qué había pasado. Me sentía dolorido, me sentía incómodo, con secuelas de la anestesia. Y allí me dice, estuviste muerto un minuto. Y en ese momento, en ese momento, yo sentí como que lo que yo estaba escuchando era increíble, era impresionantemente para mí saludable. Digo, ¿cómo pude tener otra oportunidad? Yo, o sea, que yo me sentía acusado. Creo que en ese momento me perdoné. Creo que en ese momento como que hubo algo tan profundo en mi alma que me perdoné de todo lo que yo me estaba acusando en la vida, que era haber hecho las cosas mal. Porque es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Yo escucho a veces decir gente que hay gente en la cárcel que no cambia. Yo creo que no conocen realmente la condición humana, porque yo sí que creía personalmente que no iba a cambiar nunca. Primero porque no quería, porque me parecía que esa era la forma feliz de vivir. Y es raro que lo diga así, ¿no? Pero porque estaba en un personaje, estaba sumergido en un personaje. Ese personaje, cuando me dice eso el doctor Xoca, se diluyó. Pero se diluyó solo, no fue voluntario. Fue algo que a mí me pasó. Fue milagroso. Y yo soy hoy un creyente, siempre dije fui creyente, pero nunca lo pude sentir como lo siento hoy. Yo siento que hoy todo lo que toco suma, me parece a mí, ¿no? En esa sensación vivo hoy. Antes yo tenía la sensación de que todo lo que tocaba restaba. Y se diluyó el personaje y ¿qué pasó? Y empezó a pasar algo que yo me lo tenía escondido desde mi infancia, que era escribir. Ajá. Porque mis hijas me demandan que le cuente un cuentito, ¿no? Le dicen, papá, ¿me contás un cuentito? Y no tenía posibilidad de contárselo porque yo no tenía teléfono. Y bueno, dije, se los voy a escribir. Y lo escribí en una hoja, una hoja de esas del medio del cuaderno, con un pedacito de lápiz a media luz, le escribí La Ballena Griselda. La Ballena Griselda que está aquí en una edición que en realidad termina publicando la NEP primaria. La Ballena Griselda se distribuye en las escuelas y viene en dos idiomas porque está en español y está en inglés también. Exacto. ¿Qué pasó en el medio para llegar a que La Ballena Griselda se convirtiera en un cuento que estaba destinado a tus hijas, a que terminara siendo un cuento que está en las escuelas de los niños, para los niños? Pasó que esto empezó a... Uno une a la cárcel a la hora de más meditaciones cuando uno pone la cabeza en la almohada. Cuando uno sienta la cabeza en la almohada y no habla con nadie, solo escucha algunos ruidos, algunos gritos en la madrugada, ahí empieza a meditar uno, empieza a tirar la película para atrás, la tiene en el mundo que vive en ese momento, pero quizás más que nada pensamos para adelante. Y en ese proyecto de ideas que venían a mi mente, soñaba lo loco, soñaba, soñaba despierto, amanecí a veces soñando. Y uno de mis sueños era poder lograr que este libro yo se los contara a mis hijas. Y el sueño que venía inmediatamente ese es que este libro, que estuvimos hablando recién, estuviera en la mano de muchos papás que llegan a sus casas y que a veces no le contemplan la altura de su chiquito, no tienen tiempo, de repente vienen cansados o de repente vienen muy estresados y no hay un tiempito para nuestros hijos que nos esperan. Y a mí me pasó eso, ojalá que un día pueda vender estos libros a muchos papás, a muchas mamás que llegan a casa cansados y que puedan ser de una herramienta de cercanía. Pero por ahora lo tenemos en una hoja de papel, de cuaderno, en mano de tus hijas. ¿Cómo dio ese paso al libro? Pero ahí yo soñaba, ahí yo le estoy contando el sueño. Exacto. Y ahí me trasladan, después viene el evento, después está el evento eso del infarto, yo estoy en Concar, después de todo eso me trasladan para Concar. En Concar consigo un dibujante, una persona del patio me comentó que sabía dibujar y me hizo los dibujos de Griselda en un cuaderno. Yo andaba con el cuaderno como era un libro, yo ya había creído en el libro. Y lo llevé a la comunidad educativa, se publicó en el diario El Presidiario, en el 2014, en diciembre de 2014. Y allí... ¿Es un diario que se hace en el Concar? Sí, un diario, una publicación que se hacía en el Concar, con unas docentes de la comunidad educativa. Y allí cambió la dirección de la comunidad educativa a Concar y vino Esteban. Esteban es un psicólogo, inclusive está en el INR ahora, un capo. Y él me dice, te tengo una sorpresa. Una sorpresa. Sí, vamos al taller de artesanías. Y allí, por idea de él, no fui de la mía, había 12 ballenas griseldas en madera que yo quedé como cuando me dijo el doctor, estuviste muerto un minuto. Quedé impactado. Y allí me dice, bueno, las podés vender, las podés, no sé, las podés... Le digo, esto no se puede vender, esto tiene que ir a un lugar donde realmente sea de utilidad. Y yo ni idea sabía lo que estaba hablando, no tenía ni noción de la dimensión que podía alcanzar ese pedacito de madera con formita de ballena, pirograbado a fuego, pintado. Y allí fui a la escuela número 146, en los bulevares, así en la estación Llamas. Y allí vino una devolución de las maestras de inicial de 4 y 5 años, donde decía que, está en Facebook, si ustedes buscan, que el formato madera despertó interés por la lectura y por la plástica de los niños. Y me mandaron fotos de los niños trabajando, todos reunidos, con Griselda en el medio, y todo esto generó en mi corazón más sueños. Y dije, este libro un día va a estar en la escuela pública. Y me trataron de loco. Me trataron de loco porque lo estaba diciendo adentro de una cárcel. Creo que si lo hubiese dicho afuera, capaz que también me tratarían de loco. Pero adentro de una cárcel, peor. Y bueno, hoy nosotros lo podemos ver en muchas escuelas, y muchas maestras que me conocen ando por todo el país vendiendo libritos, me dicen, ¿usted es Gabriel Camilo? Sí, soy Gabriel Camilo. Ah, yo trabajo con la ballena Griselda. Y esas cosas hablan de que una persona, por más encana que esté, por más prisionero que esté de sus malos momentos, de sus malas decisiones, hay tiempo de reparar, hay tiempo de sanar, hay tiempo de recuperar el amor de nuestros hijos, el amor de tu mamá, el amor de papá, el amor de tu esposa. Y el de la sociedad incluso, porque llega a la escuela, a los niños, a las manos. La verdad que es una historia, no sé, súper optimista. Ojalá que puedas servir de ejemplo y un referente para todas las personas que hoy están presas de la libertad. Yo me siento como que en este momento, sentado en una celda, mirando un programa de estos en la mañana, tomando mi mate, fumando un tabaquito, y comentando con mi compañero de repente un programa que me llama la atención. Y fueron mañanas durante años que mirábamos este programa y otros programas por la televisión porque no teníamos otra cosa. Mirábamos dos veces por semana a patio y en los demás días, uno es en la televisión y el termo es el mate. Y yo soñaba, soñaba. Y hoy creo que hay muchos, muchos, privados de su libertad, que están siendo como que expectantes de que algo pase. Pero lo que tiene que pasar es algo positivo, pero no en masa así universalmente, sino que puntualmente con grupos pequeños, trabajar con la misma persona privada de libertad que tiene mucho talento, tiene mucha necesidad de demostrar que no son como se les cree que son. Y creo que abrir la puerta a la cárcel no sería una mala idea. No digo abrirla deliberadamente, es el trato del mundo, porque eso no es lo que nosotros estamos planteando. Sí planteamos la palabra oportunidad. ¿Dónde se pueden comprar tus libros? Y nosotros andamos con César, que está conmigo acá acompañándonos, que es un integrante de la fundación, que era el que hacía los libros dentro de la cárcel, y hoy salió para afuera y está con nosotros trabajando, vendiendo libros. Vendemos en la calle, siempre nos ve la gente por todos lados. ¿En algún punto concreto? Tenemos Instagram, nuestros hijos nos esperan, esa es la página de Instagram. Y si no, el 098-454-283. Vale decir que la ballena griselda tuvo un hermano menor que es el gato Germín, que es otra de tus publicaciones. Germín es un gato montés que se convirtió en zarfista, porque tuvo un evento en el monte, se encontró con unos perros así, un gato que no quería ligo con nadie, un tipo pacífico, se chocó de frente con un montón de perros que venía atrás de un cachorro de jabalí, y el tipo dijo, no quiero nada, y se fue y se metió en un cacerío, encontró una camioneta con leña, se escondió allí, se durmió, se durmió y terminó en la playa. Y allá se chocó con Enzo, que es un delfín profesor de zarf. Se hicieron amigos y terminó siendo zarfista. Gabriel, te damos las gracias, fue un gustazo conocer tu historia. Te deseo la mejor de las suertes y ojalá podamos compartir contigo más cuentos, más creaciones literarias para los niños. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y, bueno, a la gente que está privada de su libertad, que no afloje y que la actitud parte de uno mismo. Uno mismo es el que activa las cosas. Uno lo tiene que creer. Perdonarse primero y después creer. Bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas suertes. Gracias. Hacemos una regla. Gracias. Gracias.